Música Gracias por tu sintonía, estás en tu sección en la escena, te saluda Luis González y es un honor estar de nuevo aquí con ustedes para informarte con lo mejor del acontecer nacional y de la región. Así que comenzamos con este recorrido. La banda española Caso Perdido ha subido a su página web su última producción discográfica. Titulada Un Mundo de Miseria. Así que ya sabes, puedes entrar a su sitio web y descargar todo el nuevo álbum que promete ser una gran muestra de escape. Y para los amantes del metal, la banda salvadoreña Noctun invita a toda la escena para que asistas al evento Perturbed Songs. Concierto el cual se reunirán fondos para apoyar a las bandas salvadoreñas Nazgul y Devastation, que estarán participando en un evento que se va a desarrollar en Nicaragua. Para más información, puedes visitar el Facebook de la banda Noctun. Y para los amantes del reggae también habrá actividad. Con el objetivo de crear un llamado a la no violencia, las bandas salvadoreñas Urban Dread, Sesión y los Insurrectos estarán realizando el evento denominado Más Reggae, Menos Violencia. Para mayor información, puedes visitar el Facebook de la banda Insurrectos. Y cerramos tu sección en la escena con una reseña de lo acontecido en el Festival Leyendas del Rock El Salvador 2012, donde tuvieron participación las bandas salvadoreñas Araña, Majestic Equality y Diabolos. Y por España se presentaron las bandas Barón Rojo y Ángeles del Infierno. Un concierto que rompió expectativas en cuanto a la asistencia de fans de ambas bandas, tanto internacionales como nacionales, y donde todos disfrutamos de una gran descarga de heavy metal y rock and roll. Pero para qué contarles más, los dejo con las escenas de este grato concierto. Y recuerda, sintonizanos la próxima semana, donde te estaré informando con más noticias del acontecer informativo del país y de la región. ¡Gracias! 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 Asapoliz